El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, encabezó la presentación de etapa querétaro Ville Tour de France, la cual es una carrera ciclista que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre. Se llevará a cabo la etapa querétaro Tour de Francia, la vuelta ciclista más famosa del mundo. Querétaro se suma a este magno evento que se ha celebrado con éxito en 12 países de 5 continentes. La intención es poner en contacto a nuestros ciclistas amateurs con la experiencia profesional que viven año con año los máximos exponentes del ciclismo internacional. Tu recorrido pasará por la ruta de arte, queso y vino en los municipios de Tolimán, Colón, Cadreita y Ezequiel Montes donde se dará el arranque y será la meta. Se espera la participación de 1.500 ciclistas amateurs y profesionales de todo el país y el mundo. En esta carrera habrá dos rutas, la corta de 72.5 kilómetros y la larga de 146 kilómetros. Recorrerán los pueblos mágicos. Las inscripciones arrancan el próximo 24 de abril. Derivado de este evento, se espera una derrama económica de 20 millones de pesos y una afluencia de 7.000 visitantes. Este es uno de los mayores eventos deportivos del momento. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín Querétaro.